Hola que tal chicos un nuevo video para nuestra sección de tips que son los días viernes en esta oportunidad tenemos una herramienta que es bastante convencional y útil a la vez es en cuanto a las impresoras T50, R290 y otros modelos de impresoras que tienen se acuerdan que para uno poder sacar esto del carro uno tenía que presionarlo por un lado y por este lado pues este no chicos, en el caso de para sacar esto necesitamos presionar aquí atrás y eso es en la parte de atrás, este es el carro y tenemos que meter algo por la parte de atrás para presionar bueno entonces aquí en la recarga te enseñamos a hacer una pieza, vas a agarrar un alambre lo suficientemente fuerte presionamos acá y ponemos el dedo aquí y hacemos entonces esta herramienta, para que? para que en el momento que te toque desarmar la tuya o de algún otro vas entonces a meter esta pieza por la parte de atrás y te va a llegar justico, fíjate haces este movimiento, la levantas, igualmente haces este movimiento acá esta herramienta la comparto con todos ustedes, no la venden en las ferreterías pero la fabricamos nosotros mismos así que esto es todo por este video chicos, dale me gusta, suscríbete y hasta una nueva oportunidad chao chao destornillador de pala, de pala y nuestras muy usadas y muy útiles